Gracias por ver el video. Todo en un solo canal. TeleZapatoca proyectando la imagen actual. TeleZapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Saguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se le siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. El día 21 de mayo de 1744, el padre Basilio de Benavides tuvo que demorar su viaje a Guane para oficiar el primer entierro de que se tenga noticia en la viceparroquia de San Joaquín. El cadáver correspondía a doña Anastasia de Medina, esposa que fue de Gregorio Páez. Este entierro quedó registrado en los libros de Guane, porque en ese tiempo todavía no se habían abierto los libros de la viceparroquia de Zapatoca. En el año de 1746 se abrieron entonces los libros de la viceparroquia de Zapatoca. Y el primer entierro registrado en estos libros de la viceparroquia fue el de Pedro Medina, que era un indio de Guane. Estos terrenos, aquí donde hoy está la iglesia, sirvieron de cementerio por un periodo de 77 años, a partir de la fecha de la fundación, hasta el año de 1820. En el año de 1820 visitó la viceparroquia el visitador eclesiástico, el doctor Pablo Francisco Plata, quien prohibió entonces la exhumación de cadáveres en la iglesia de San Joaquín. Oigamos lo que a este respecto nos dice la reseña religiosa. El doctor Plata prohibió que se inhumaran cadáveres en la iglesia, pues hasta aquel tiempo esto se hacía tanto dentro del templo como en el solar que quedaba al sur, donde hoy se halla la capilla del Santo Cristo, los locales para las escuelas y la casa que edificó el doctor Fidel Gómez. Es claro entonces que la mayoría de los terrenos en esta manzana fueron usados como cementerio en la época de la fundación y hasta el año de 1820. Es muy posible que antes de la existencia de este cementerio, las personas fueran enterradas en sus lugares de residencias en los alrededores de la viceparroquia. El padre Manuel Esteban Vega llegó a Zapatoca en el año de 1805 y fue el párroco por un periodo de 29 años hasta 1834. En el año de 1819 el padre Vega compró los terrenos para la construcción del segundo cementerio de Zapatoca. Y en este mismo año recibió autorización eclesiástica para la construcción del cementerio, el cual se inauguró el primero de enero de 1820. En el año de 1874 sucedió algo inesperado para la iglesia católica con respecto al manejo de los cementerios. El 21 de noviembre de 1874 expidió al Consejo de Zapatoca un acuerdo por el cual dispuso que el cementerio católico pasara al poder civil en virtud de la Ley 51 del Estado de Santander. Pero no pudo tener cumplimiento en ese momento porque el alcalde, don Antonio Díaz Pinilla, lo objetó por razones jurídicas y de conveniencia pública, siendo una de ellas la que estando plenamente probado que el lugar que la municipalidad se proponía expropiar pertenecía a la comunión católica, puesto que, como ya lo dijimos, fue adquirido por el doctor Manuel Esteban Vega en el año de 1819. Frustrado el proyecto en aquel año, los enemigos de la iglesia, que ni aún al borde del sepulcro de sus hijos quieren dejarla en paz, no desmayaron en su empresa y con fecha del 28 de abril de 1877, el Consejo de Zapatoca expidió el acuerdo número 4 por el cual el municipio se apropió del cementerio católico, ordenó su ensanche y reglamentó su administración, acuerdo que se cumplió estrictamente a pesar de la oposición enérgica del entonces párroco, el doctor Fidel Gómez, violando así las garantías de la libertad religiosa y de la propiedad. Nueve años estuvo el cementerio en manos de la administración municipal. Durante estos nueve años fue muy poco lo que se hizo en el cementerio. Lo único que se logró fue que se compró otro pedazo de tierra hacia el sur para el ensanche del mismo. El cementerio no recibió el cuidado que se merecía y estuvo en mal estado. Pero llegó el año de 1886. Ocupaba la gobernación de Santander el doctor Antonio Roldán, quien el 26 de abril despide el célebre decreto sobre la administración de los cementerios que vino a devolver a la comunión católica el lugar de sus más caros recuerdos. Correspondió al doctor Rafael Quijano Gómez, connotado hombre público del país y que tanto lustre ha dado a esta su tierra natal ejecutar tan importante decreto en su carácter de primera autoridad política del municipio, lo que verificó el 17 de mayo de 1886 en presencia de un público numeroso compuesto de las personas más distinguidas y del vicario, el doctor Guillermo Ayala, haciendo el señor cura párroco doctor Aurelio Urrea formal entrega del cementerio. Reproducimos ahora parte del discurso pronunciado por el señor alcalde el día de la entrega del cementerio a la comunidad católica. Venerable señor cura párroco, ni el espectáculo imponente de las tumbas con toda su grandiosa solemnidad, ni la veneración a las tradiciones de los siglos, ni aún siquiera un cariñoso respeto a las cenizas de los que nos han precedido en el viaje de la vida, fueron parte a contener la feroz persecución de este bando político, que no contento con sembrar la corrupción y la miseria entre los vivos, llegó en su furor impio hasta poner manos acrílega en estos lugares santos, arrebatándoles de las manos de la religión para ponerla en las manos del poder civil. ¿Cuál si no siendo bastante a su codicia el haber de la república quisiese quietar su presa hasta los gusanos de los sepulcros? Pero la hora de la justicia ha llegado al fin para Colombia. La voz de las pasiones irritadas y el brutal e inmoderado deseo de persecuciones han dejado de influir en las deliberaciones del gobierno y en su lugar están la razón y las severas inspiraciones del deber. A nombre del gobierno de quien soy agente os devuelvo, Señor, las llaves de este santuario de nuestros dolorosos recuerdos. Os las entrego no con el vanidoso continente de quien hace una dávida sino con la humildad del salteador arrepentido que devuelve lo que ha sido fruto de sus recapacidades. Pero al propio tiempo os las entrego con la intensa satisfacción de un creyente que desea que las insignias de su fe tremolen de nuevo victoriosas sobre los venerados restos de sus mayores. Que aquí, donde todos tenemos algún pedazo de nuestro corazón, donde cada grano de tierra está empapado con nuestras lágrimas, vuelvan a oírse más que las serenas y consoladoras plegarias de la religión y que nos llegue otra vez para nuestro pueblo en día en que estos polvos sagrados sean de nuevo removidos al maléfico soplo de las pasiones insensatas. 104 años estuvo en servicio de este hermoso cementerio, desde su apertura 1º de enero de 1820 hasta el año de 1924. Durante este lapso de tiempo se enterraron en este cementerio un total de 16.810 personas. Desde el mes de octubre de 1924 se suspendieron los desfiles mortuorios por la pendiente calle llamada del cementerio y este lugar sagrado quedó prácticamente abandonado. Solamente el doctor Guillermo Gómez Ortiz lo visitaba frecuentemente. En el año de 1963 se cumplían 40 años del lamentable sacrilegio del Sábado Santo y el párroco el doctor Ortiz quiso levantar un monumento expiatorio y vio que este lugar era el más apropiado para tal fin. Había sido cementerio desde el primero de enero de 1820 hasta el 11 de octubre de 1924 entonces se dio la devota tarea de recoger en grandes urnas los restos humanos que se encontraron en este lugar y una santa mujer la señorita Betsabe Díaz Serrano obsequió la imagen de Jesús crucificado y la de la Virgen de los Dolores y el ingeniero Ángel María Pradilla trazó el plano de un telete para colocar la piadosa efigie del Redentor a cuyos pies se depositaron todos los restos hallados se abrió por el centro y a todo lo largo del cementerio una vía sacra para colocar a sus lados un original de cruces al cumplirse 40 años de este hecho lamentable se convirtió el antiguo camposanto de Zapatoca en lugar de expiación y santuario de la misericordia de Dios los fieles colaboraron con suma generosidad para esta obra que se logró inaugurar el 15 de septiembre de 1963 en este día el excelentísimo señor Juan José Díaz Plata prelado de Tibú hijo insigne de Zapatoca bendijo en el templo parroquial la imagen de Jesús crucificado presidió la procesión hacia el camposanto dirigió el primer vía crucis debidamente erigido y luego celebró la eucaristía en este piadosísimo lugar desde allí el señor no solamente mira la ciudad con misericordia sino que derrama innumerables gracias sobre sus habitantes la devoción de los vecinos a quien llaman señor de la misericordia fue aumentando día a día por esto monseñor Carlos Ardila García resolvió culminar y embellecer este lugar sagrado levantando un amplio y elegante templete octagonal como complemento del anterior el arquitecto Antonio José Díaz trazó el plano y dirigió su construcción realizada por el maestro Víctor Rueda Parra con un costo de 1 millón 645 mil pesos muy bien empleados la inauguración de esta obra se realizó en forma muy solemne el 27 de noviembre de 1985 hasta la próxima Gracias. 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 la construcción de este cementerio y se rodeó todo de tapia. En esa época solamente llegaba el cementerio hasta donde está la iglesia, o sea que solamente existía de ahí hacia atrás. Se terminó el cementerio y se inauguró el día 8 de octubre de 1924. Como veremos más adelante, del Campo Santo se trajeron algunos mausoleos y algunas placas antiguas. Bueno, mi nombre es Gonzalo Borges, trabajo aquí en el cementerio hace 15 años. Y entonces estas serían las lápidas que trajeron del Campo Santo. La de Don Carlos Plata, Juan de la Cruz Rueda, Rafael Quijano Gómez y esas otras que hay de para abajo, son también de las mismas traídas. Esta también fue traída del Campo Santo, la de Sonoteros. Don Donato Gómez murió el 25 de mayo de 1925. Y Don Carlos José fue traída del Campo Santo. Don Irene A. de Gómez murió el 22 de julio de 1925. Don Audón Pinilla murió el 15 de mayo de 1925. El cementerio fue inaugurado el día 8 de octubre de 1924. Tres días después, el 11 de octubre, fue sepultada la señorita Mercedes Quijano, de 29 años. Tenemos aquí una tumba que no tiene nombre, simplemente tiene la foto de los difuntos. Y tiene como fecha el de muerte, el noviembre 25 de 1924. Esta entonces pudo ser una de las primeras, segunda o tercera persona enterrada en este cementerio. Este mausoleo detrás mío estuvo en un principio en el Campo Santo, ya que mi abuelo, Don Marco Aurelio Ardila, falleció en 1922, dos años antes de que se abriera este cementerio. Este mausoleo tuvo que ser desarmado y traído en pedazos debido a su peso. También este mausoleo estuvo en otro sitio aquí dentro de este mismo cementerio y fue traído aquí a la mitad. Están aquí los restos del general de división, Leonidas Ardila Acevedo. También los restos traídos del Campo Santo, ya que su fallecimiento ocurrió el 10 de julio de 1922. Este hermoso ángel, perteneciente a la familia Serrano, alguna vez adornó los patios de la ronda de la iglesia. Un dato curioso es la lápida de Don Rubén Gómez Serrano, que dice lo siguiente, vivió 33.286 días. Y también la de su esposa Elena Serrano de Gómez, que dice lo siguiente, vivió 32.132 días para los demás. El párroco de la época, Roberto Gómez, empezó la construcción de esta bella capilla con dinero recaudado de los fieles y de lo que ganaba por los entierros, pero no pudo terminar esta obra porque fue transferido. Le correspondió entonces al padre Guillermo Gómez Ortiz, el darle término a la construcción de la iglesia, que fue inaugurada en el año de 1930. Y la bendijo en honor a Nuestra Señora del Carmen. Se inicia entonces en el año 34 la construcción de la parte frontal del cementerio. Del 16 de octubre al 4 de noviembre de 1934, el arquitecto doctor Luis C. Frisch elaboró los planos para toda la parte delantera del cementerio parroquial. En los 15 y medio días empleados en trazar líneas, cobró 5 pesos el día, o sea que se le pagaron 77 pesos con 50 centavos. Este plano comprendía el elegante frontis del cementerio con sus columnas exteriores, el amplio corredor cubierto y sus numerosos osarios, y la serie de bóvedas y jardines hasta la capilla, aprovechando muy hábilmente el nivel del terreno. La iniciación de esta obra demoró varios años, pero el doctor Guillermo Gómez Ortiz alcanzó a construir todo el frente y la primera serie de bóvedas de este lugar sagrado, que como él mismo lo describió, quedará de los más hermosos de toda la región. El cementerio cuya artística presentación inició el doctor Guillermo Gómez Ortiz, por ser una obra muy costosa, había permanecido sin terminar durante varios años. El padre Carlos Ardila García se propuso a concluirlo y lo logró con la colaboración de todos los buenos zapatocas. Se terminó la serie escalonada de bóvedas, se hizo la hermosa y amplia esplanada frente a la capilla, se levantó el panteón para los sacerdotes y se construyó el muro y gradería al norte de la ermita dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Todo este trabajo se inauguró el 27 de noviembre de 1978 para convertirlo en verdad en uno de los más hermosos cementerios de la región. Gracias por ver el video. Este hermoso panteón es un gran poder de la ciudad. Panteón tiene el nombre muy posiblemente de la persona que lo diseñó E.D. Betty y del país donde fue construido en mármol, Firenze, Italia. Este panteón corresponde a Juan de Dios Serrano Plata, quien murió en el año 1920, cuatro años antes de la fundación de este cementerio. Obviamente fue traído de otro cementerio. Esta tumba aquí en este corredor no tiene importancia por su vejez, sino por la importancia de don Manuel Serrano Blanco en la historia de Zapatoca. Muy especialmente en la historia del Colegio Santo Tomás de Aquino. Esta tumba dice, la vida es así. En un principio, como podremos ver en esta pared del lado, el frente del cementerio era en ladrillo destapado. Le correspondió a los arquitectos Antonio José Díaz Ardila y a Carlos Enrique Quijano. El embellecimiento del frente con el friso que podemos ver en la actualidad. También, el año pasado, nuestro párroco, el padre Juvenal Landínez, embelleció la entrada hacia la capilla con una vía de piedra. También le correspondió a estos dos ilustres arquitectos Zapatoca el diseño y la construcción de la parte de enfrente del cementerio, donde vemos ahora los pinos y esta baranda, y el sitio para parqueadero de automóviles. Nuestros antepasados se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Muchas gracias. Social. Entretenimiento. Cultura. Deporte. Actualidad. Salud. Personajes. Todo en un solo canal. TeleZapatoca proyectando la imagen actual. TeleZapatoca es su canal.